Y la campaña está en rojo vivo, cada uno con su libreto, cada uno con su aporte de gestión. Los principales candidatos tratando de convencer para llegar a la presidencia. Y otros haciendo algunas maldades y algunas cosas. Bueno, vamos a empezar con la primera. Esta foto se conoció ayer. El que está al lado, este es Sergio Maza, todos lo conocen. Y el que está al lado es Julián Domínguez. Fue presidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Cristina Kirchner. Fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca en la gestión de Alberto Fernández. Y se suma ahora a los equipos de campaña de Sergio Maza en un cargo ad honorem de asesor en el Ministerio de Economía. El cargo en realidad es lo de menos. Lo que está buscando Sergio Maza es sumar volumen político para su candidatura. ¿Se acuerdan? El fin de semana lo había sumado a Daniel Scioli. ¿Para qué? Para mostrar que pese a que habían sido enemigos en algún momento, o siguen siéndolo, no sé, tema de ellos, pero que ahora pueden trabajar juntos en pos de una campaña. Bueno, Julián Domínguez trabajaba para la gestión de Guado, para la candidatura de Guado de Pedro. Ahora se incorpora como equipo de campaña en la gestión y en la candidatura de Sergio Maza. Mirá quién quiere ser presidente. Mirá esto. Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, tuvo una reunión en los últimos días con sus equipos de asesores y les dijo, es intendente y precandidato intendente también, y les dijo, muchachos, ahora en 2023, si yo reelijo, voy a ser intendente hasta 2027 y después me voy a dedicar a la política nacional. Voy a ver, capaz que algún cargo de senador, quizás un rol de vicegobernador, quizás de vicepresidente, y por qué no, gobernador o presidente, planteó. Bueno, Espinosa quiere dejar la intendencia de La Matanza después de 2027, para eso lanzó un plan interno que se llama Florecerán Mil Flores y está tratando de generar su sucesión dentro de equipos de la juventud. Quería hacerlo esta elección, pero hubo algunos pedidos adentro del peronismo, fuerzas empresariales, sindicales que le dijeron, mirá, si no sos vos, hay riesgo de perder la ciudad. Por lo tanto, un turno más, Pero Espinosa, que ya avisó y le avisó a toda La Matanza, yo, después del 2027, no sigo. Y hay más, mirá esto, porque ¿quién es el padre de la criatura? Esta es la discusión que se está dando en Juntos por el Cambio en este momento. Este que está acá en el medio es Marcelo Rego, candidato a gobernador y gobernador electo de San Juan, Juntos por el Cambio, tuvo su festejo al lado de Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó, Maxi Ferraro, acá atrás no se lo ve, pero está Expert, más atrás está Pichetto. Claro, todo el ala vinculado a Horacio Rodríguez Larreta salió a festejar este triunfo. ¿Qué pasó? Bueno, Patricia Bullrich, mirá el tuit de Patricia Bullrich. Apenas se conoció que ganaba, apenas se conoció que ganaba Horrego, le puso esto. Acabo de hablar con Marcelo Rego y ganamos San Juan. Felicitaciones. Salió a contestarle el presidente del PRO de la provincia de San Juan, Enzo Cornejo. Patricia, qué pena que con el triunfo te acuerdes de San Juan. Ojalá que tomes de ejemplo la humildad de Horrego y la generosidad de Larreta con el PRO local, propulsores y verdaderos protagonistas del triunfo de Juntos por el Cambio hoy en San Juan. ¿Qué significa esto? Bueno, es parte de la interna. Sectores del PRO que deciden aliarse con el peronismo, como en el caso de Horrego y Juntos por el Cambio, le reclaman a Patricia Bullrich la falta de apoyo a algunos candidatos provinciales que, claro, son parte de una coalición con el peronismo y parece que Patricia mucho no los ayuda. Bueno, peleas en el PRO y en Juntos por el Cambio.